ahí está aquí estamos donde estamos acá en el mero centro pero centro mira ahí van a poner otro diablo creo aquí no 50% de descuento aquí estamos en el mero zócalo estamos en el mero parque qué significan las exhibiciones son los trajes típicos de las ocho regiones de acá ok muchas gracias y el diablo que está por la región de la mixteca es una danza se llama la danza de los rubios o los diablos de cuztlahuaca ah perfecto es una danza también